La Fundación Sembrando Sueños 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 ¿Y el concierto? A las 5 de la tarde Ah, no hay tanto sol ya, 500 pesos Vamos a repetir esas cosas, adelante Que lo queremos invitar a todo el mundo a este próximo domingo 17 a las 12 de la tarde en nuestra caminata Dreaming Color Bien Gracias El próximo domingo la Fundación Sembrando Sueños Tiene una caminata por la zona colonial y los museos Y los museos de la zona Y un concierto con Pavel Núñez, Kobe Quintana y otros artistas 500 pesos de entrada, Fundación Ayuda a Niños Especiales Gracias señoritas y mucho éxito, estaremos por ahí Si es que nos dan entrar los viejos también Claro que sí Gracias Cada domingo Revista Electoral 2016 Un compromiso con la democracia Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral Debates, actividades y concursos por región y por circunscripción Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche Revista Electoral 2016